Buenos días, Raúl Morazán, buenos días, estimados televidentes de LTV Noticias. Ya listos acá y ubicados en el zonal Belén, justamente como ustedes se lo apuntan, ayer acá era tremenda la cantidad, la afluencia de clientes, de compradores en este mercado, sin embargo, hoy aquí estamos en la entrada, exactamente donde se ubica el retén policial y sí apreciamos una menor afluencia de personas, bastante reducido en comparación a lo que acontecía ayer. Así que, bueno, hoy circulan, si mal no me equivoco, las terminaciones 3 y 4, así que, bueno, una menor afluencia de compradores la que se está dando aquí en el zonal Belén a esta hora de la mañana, siempre bastante reforzado de parte de los elementos de la Policía Nacional que recuerdan esta entrada, solicitan documentos, también algunos de los policías municipales aquí que brindan apoyo personal de la alcaldía, que brinda su apoyo, y en general un ambiente muchísimo más tranquilo que el que se dio ayer lunes. Vean ustedes, pocas personas, pocas personas tratando siempre de conservar o de guardar el protocolo de bioseguridad, la gente protegida en su mayor parte con mascarillas y, pues aquí los agentes del orden requiriendo los documentos para las personas que van a entrar a realizar sus compras. Algunos despachadores también acá, gente de la alcaldía, del departamento de aseo que mantienen o que temprano se han esmerado acá en esta zona para mantener limpio este lugar. Vamos a tratar de conversar con estas personas, normalmente ellos brindan un trabajo bastante importante para mantener justamente en esta zona de los mercados que se dé la limpieza y la higiene. En estos momentos de crisis ha estado complicada la situación para ustedes que se ponen a diario. Sí, ha estado bien complicado, pero ahí estamos, siempre, adelante. El valioso trabajo que ustedes realizan, ¿a qué hora se normalmente entran a trabajar aquí en la zona de mercados? A las seis, a las seis y terminamos hasta donde llegamos. Y en este momento que, bueno, que hay una menor afluencia de personas en comparación a otros momentos, ¿cómo realizan ustedes su trabajo? ¿Han tenido más carga? ¿Cómo lo han hecho? No, normal, siempre. Siempre como hemos estado trabajando, siempre. El tema del pago, ¿ustedes, la alcaldía los tiene al día? Sí, se pasan, pero... ¿Se les ha apoyado con alimentos a ustedes, los del tren de aseo y a los barranderos? Sí, sí, sí. Los están apoyando con una bolsa. Por el tema de la crisis ha estado complicada, también la escasez de alimentos. Sí, así es. Pero ahí estamos, saliendo poco a poco adelante. ¿Cuántos hijos tienen? Tres. ¿Me regala su nombre, por favor? Sandra Zambrano. Mi madre Sandra, miren ustedes, algunos de los elementos aquí de parte de la alcaldía que desde temprano trabajan y labor que destacamos, pues, porque es muy, muy noble. Así que, parte del ambiente que hay aquí, muchísimo más tranquilo. Hoy, martes, aquí en el zonal Belén, Raúl.